El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos será semejante a diez jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del Esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Las necias tomaron las lámparas pero sin proveerse de aceite mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el Esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito. Ya viene el Esposo, salgan a su encuentro. Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes, ¿podrían darnos un poco de aceite porque nuestras lámparas se apagan? Pero éstas les respondieron, no va a alcanzar para todas, es mejor que vayan a comprarlo al mercado. Mientras tanto llegó el Esposo. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos porque no saben el día ni la hora. Es palabra del Señor. Esta parábola ya de las últimas predicaciones de Jesús debe ubicarse en su contexto para entender toda su fuerza, se puede decir. Vamos a repasar un poquito lo que estamos viendo, pero en la casa pueden abrir los evangelios y ver la secuencia de los hechos. Jesús ha subido a Jerusalén. Él ha predicado en el interior porque lo recibieron bien. En Jerusalén lo recibieron mal. Por eso iba solamente a las fiestas. Pero ahora sube a una pascua que va a ser la última. Sabe que va a morir y se lo ha dicho a los apóstoles. Y ya a esta altura hay muchas tensiones y Cristo ya les anunció que lo van a juzgar y lo van a matar. De manera que esta última subida a Jerusalén es desafiante. En esta época se juntaban muchas personas, ahí se calcula cerca de un millón de personas. Y según cuentan algunos detalles otros evangelistas, dice que la mayoría de la gente tenía gran admiración por Jesús y apenas lo vieron se acercaron. O sea, era como un imán Jesús a esta altura. Era muy conocido. Y aquellos que venían de lejos y habían oído hablar de Jesús tenían el deseo de verlo y de escucharlo, como es natural. Recuerdan ustedes, domingos anteriores, que Jesús se pelea con todo el mundo. No es que Jesús busque la pelea, sino apenas lo ven, sabe que es desafiante su presencia. Y bueno, lo van a enfrentar. Van con sus argumentos, los fariseos, los enviados de los príncipes de los sacerdotes, los escribas, los aduceos, los herodianos. Eran distintos grupos más políticos que religiosos. Como si dijera, partidos políticos de hoy y las internas de los partidos. Tenían poco religioso. Por más que estaban a cargo del templo, tenían cargos religiosos. Incluso estaba el sumo sacerdote. Y en la ciudad de Jerusalén, que era la capital donde estaba el templo, eran los administradores del templo y los maestros de todo Israel. Bueno, Jesús se enfrenta y los pone en ridículo a todos. De manera que ya nadie más se atrevió a hacerles preguntas. Cada vez que venía uno de estos grupitos, que era una minoría, una minoría el que lo condenó a Jesús. Siempre pasa lo mismo. Es una minoría la que maneja a los demás. Eso pasa en una ciudad, eso pasa en un país, y eso pasa en el mundo. Hay una minoría de audaces, que yo no sé. A veces, ojalá esa minoría fuera de buenos. Si los buenos tuvieran más audacia, coraje, podrían, se puede decir, transmitir o evitar males, transmitir tantas cosas buenas. Pero bueno, esa minoría lo enfrenta a Jesús y quedan ridículos. Entonces, dice que se alejaron, no le preguntaron más. Jesús, después de eso, tiene unas palabras muy duras, escribas y fariseos hipócritas, etc. Jesús llora sobre Jerusalén. Esos episodios no los leímos. Se han salteado en estos domingos. Bueno, y Jesús se ve que ha ido al templo y va saliendo, ya con sus apóstoles, camino al monte de los olivos. O sea que ya Cristo en público ha dicho, ha puesto en claro, en manifiesto, no solamente su autoridad, su valentía, su coraje, su lucidez, los enfrentó a todos, sino que además, se puede decir, ha duplicado la apuesta, porque los trató muy duros, delante de todo el público, los humilló. ¿Qué era lo que merecían? Porque esto deformaba la religión. Bueno, después de eso, dice los evangelistas, que Jesús salió con sus apóstoles del templo y se fue al huerto de los olivos. Queda a 15, 20 minutos caminando. El huerto de los olivos es una colina que está justo enfrente de donde está la ciudad de Jerusalén. Ahí le quedaba de paso a Jesús del lugar donde se alojaba, en Betania. Ahí de ida y de vuelta, todos los días, se quedaba a rezar. ¿Se acuerdan? Ahí donde va a ser tomado preso, dentro de un día o dos, según parece. Bueno, los apóstoles al salir le dijeron, mirá qué hermoso templo, mirá qué piedra, que era fantástico, se lo habían hecho los romanos. Y es cuando Cristo les dice, caminando al huerto, les dice, miren, de eso que están viendo ahí, que lo están viendo ya en perspectiva, porque se van alejando, no quedará nada. Todo se va a venir abajo, todos los edificios, toda la ciudad. Y llegado al huerto de los olivos, tres de los apóstoles se le acercan a Jesús y le dicen, bueno, ¿cuándo va a pasar esto? Porque se anuncia una ruina del templo, del templo era el lugar más sagrado, va a ser ruina de toda la ciudad. Entonces Cristo le hace a los apóstoles un largo discurso donde les explica la ruina de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén por los romanos, que ocurrió 30 años después, en el año 70, y anuncia y describe el fin del mundo. Da todas las señales del fin del mundo, que son realmente estremecedoras. Habla de guerras, rumores de guerra, persecuciones, el anticristo, va a parecer una falsa religión, un poder mundial, situación de persecución y como no la hubo jamás en la historia, bueno, todo el discurso de Cristo es tremendo, dice que esté en el campo, no vuelva a la ciudad, los dolores y las tribulaciones de esos días son incomparables, bueno, todas las señales del fin del mundo, catástrofes cósmicas, el sol, la luna, las estrellas estremecerán y anuncia Jesús la segunda venida de él, la parucía. La palabra parucía significa algo así como aparición, una aparición majestosa, se usaba para los emperadores, una aparición esplendorosa, majestosa, como estaba rodeada la aparición de las grandes autoridades, ¿no? Entonces, después que le ha hablado todo esto, esta secuencia de hechos, es cuando Jesús va a decir estas parábolas de la vigilancia que se llama. Es como si Cristo le dijera esto, miren, lo que le he descrito es terrible, va a ser un acontecimiento el más tremendo en toda la historia, pero esto no depende de ustedes, ni las persecuciones, ni la destrucción, ni los fenómenos cósmicos, ni la apostasía. Yo le voy a decir lo que tienen que hacer ustedes, entonces como si le dijera, miren, esto que parece la tragedia más grande, no es la tragedia más grande, es el principio del gozo más grande. Ese es el contexto y vamos a ver que tenía razón Jesús. Y hay que hacer otra aclaración acá sobre las bodas judías para poder entender esta parábola. Los judíos tenían el desposorio, que ya era lo que antes entre nosotros llamaban el compromiso, que ya era matrimonio para ellos. Unos meses después y hasta un año después se hacía el matrimonio, pero ya eran casados, aunque no convivían. Cuando llegaba el momento propiamente del matrimonio, cuando iban a empezar a convivir, el novio se preparaba en su casa con un grupo de amigos, la novia se preparaba en su casa con un grupo de amigas, como las fiestas se hacen al atardecer, iban con lámparas de aceite. El novio venía a buscar a la novia. Por eso cuando el novio estaba llegando a la casa de la novia, la novia ya preparada le salía de la casa al encuentro, junto con ese cortejo de amigas, que llevaban unos bastones donde colgaban las lámparas de aceite. Ese era el ritual. Se juntaban y bueno, entre música, cantos y las lamparitas con las que se iluminaban de aceite, iban hasta la casa donde iba a ser la fiesta o donde ellos iban a vivir. Las fiestas eran de varios días. Así que es muy importante esta costumbre judía porque es la comparación que la Escritura más usa para la relación entre Cristo y la Iglesia. Y sobre todo Cristo y la Iglesia triunfante y definitiva. Bueno, con este contexto vamos a leerla, esta parábola de Jesús. El reino de los cielos será semejante. Muy importante, el reino de los cielos. No es una especie de muletilla de Jesús que se repite muchas veces en las parábolas. Suelen empezar así. Lo voy a decir con otras palabras. O sea, la providencia de Dios que gobierna el universo, es decir, todas las tragedias que acabo de describir no pasan sin el querer de Dios o el permitir de Dios. Todo lo que pasa en el mundo o lo quiere Dios si es bueno o lo permite si es malo. El reino de los cielos se parece a... O sea, Dios maneja el universo. Podríamos traducirlo así. La providencia de Dios va a ser quien maneje todos estos acontecimientos. Nada se le ha ido ni se le va a ir de las manos. El reino de los cielos será semejante. Será. Está hablando del futuro. ¿De qué futuro? Del fin del mundo. O sea, la cosa va a terminar bien y va a terminar de esta manera. Yo les voy a decir ahora cómo tienen que actuar ustedes. Eso es lo que les está queriendo decir Jesús. El reino de los cielos será semejante. ¿A qué? A diez jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. Estas chicas acompañan a la novia porque la novia figura de la iglesia. Eso lo dice San Pablo, lo dice el Apocalipsis. Y el novio figura de Jesucristo, su matrimonio. Es la unión definitiva entre Cristo y su iglesia y las almas. Se compara un desposorio, un matrimonio. ¿Por qué? Porque ya no son dos, sino que son una sola carne. Se dice del matrimonio. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Esa unión será para siempre en el cielo. Por eso la comparación del matrimonio es muy elocuente, muy adecuada. Ahora, diez jóvenes. Acá cuando dice diez jóvenes que van a la casa de la novia, a la iglesia, están en la iglesia, podríamos así decir, a esperar al esposo, a Cristo, supone, estas diez jóvenes, es el total de la humanidad. Todos, ahí estamos todos. Diez es como un número redondo. La totalidad de todas las personas creyentes. ¿Por qué? Están en la iglesia, están con la novia y esperan al esposo. Lo que le quiere decir Jesús en este contexto es, miren, lo que están viendo ustedes en el templo, estamos en una fiesta religiosa, la más importante de Israel, la Pascua. La gente viene hasta de mil kilómetros o más, venían anualmente a la fiesta. He discutido con esta gente. O sea, parece que son todos buenos acá, todos religiosos. Pero, ojo, Dios que ve las almas, se da cuenta que hay verdadera religión y falsa apariencia de religión. Eso es lo que les quiere decir. Ustedes no sean como todos estos. Por eso dice, diez jóvenes es el total de la humanidad. Ahí estamos nosotros, ¿eh? Bueno, cinco prudentes y cinco necias. ¿Qué significa prudente? Inesia. Obviamente son términos opuestos. Acá se refiere a prudencia sobrenatural. Es una virtud. Es una virtud muy importante porque es una virtud que está en la inteligencia, que gobierna, uno se gobierna con la inteligencia. Todo lo que uno piensa, dice, hace o omite, lo ha pensado antes normalmente, ¿eh? Entonces, la prudencia es una virtud que perfecciona la inteligencia para que decidamos bien en orden al fin último. ¿El fin último cuál es? Dios. Es la vida eterna. De manera que la verdadera prudencia sabe, tiene como el instinto de saber, esto me conviene, esto me lleva al cielo, esto me aparta. Voy a hacer una comparación para explicarme mejor. La prudencia en nosotros es equivalente al instinto en los animales. La prudencia hay que adquirirla. Podemos no adquirirla nunca. O que crezca y desaparezca. Bueno, las virtudes en nosotros nacen, crecen, se desarrollan y pueden llegar a una altísima nivel, dimensión. Bueno, en el animal el instinto ya lo tienen por naturaleza. Por ejemplo, si una liebre ve un puma o un perro, sale disparando. Si una liebre ve un caballo o una vaca al lado, son más grandes. Y sin embargo, no les tienen miedo, no se hace ningún problema. ¿Quién le enseñó a la liebre? ¿Quién le dio el curso a la liebre? De qué le hace bien, qué es un peligro para ella y qué no es un peligro. Nada, el instinto. Lo que el instinto es en los animales que le enseña lo conveniente y lo no conveniente es la prudencia a nosotros. Nos enseña lo conveniente para el cielo y lo que nos aparta del cielo. Necio, la palabra etimológicamente significa el que no sabe, no sabe lo que lo lleva al cielo. Acá no me refiero a una persona que tenga atraso mental o que una persona que sea poco inteligente. Porque acá se puede tratar de genios incluso. Hay personas que son talentosísimas, sea para un deporte, pueden ser profesionales, pueden ser políticos, pueden ser de cualquier profesión, pueden ser destacadísimos un premio Nobel. Y sin embargo, para las cosas de Dios ser tontos, necios, torpes, no sabe lo que les hace bien y lo que les hace mal. ¿Por qué? Porque toda su vida la orientan a otra cosa. Cuando uno apetece algo por encima de todo, orienta su vida a eso. Si una persona quiere competir en una Olimpíada Internacional, se empieza a preparar dos años antes, su régimen de vida, de comida, de entrenamiento, todo lo dirige a eso. Porque es lo que lo absorbe. Todo, o sea, ese fin influye en todos los momentos de su vida. Y así, el que aspira a tener más, la variza sería en el fondo, se hace hábil para los negocios. El que quiere triunfar políticamente, se hace hábil para trepar, sabe en quién confiar, a quién arrimarse, de quién separarse, en qué momento separarse, qué decir, qué no decir, fuera de la moral, esto todo, ¿no? El que quiere seducir, sabe el arte de seducir. Es inteligente, hábil para eso, para ese fin. El fin condiciona, entonces, lo que uno ordena al fin. Eso es lo que hace la prudencia. Entonces, prudente y necio significa no capaz, inteligente o no inteligente, sino significa yo soy perceptivo de aquello que me lleva al cielo. Y aquí hay que tener, esto merecería una larga explicación, pero no hay tiempo. Hoy hay en el mundo lo que un autor llama y desarrolla el famoso Cardenal Zara, en su último libro mucho, lo que se llama un ateísmo líquido. Hoy todo es líquido, fluido, inasible, el agua no se puede agarrar, se me escapa de los dedos, ¿no? Es una especie de ateísmo en la acción. En el sentido, a lo mejor no es que haya un gran sistema al estilo nazi, al estilo marxista, soviético, que era todo un aparato gigantesco montado para aniquilar la fe, la religión. No, llamémosle un ateísmo democrático, libre, pensamiento único, sutil, se mete en los medios, se mete en la educación, muchísimo en los medios, muchísimo en lo que más influye en las conductas. Y es un mundo sin Dios que se ordena a otra cosa, a otra cosa, pero nada, ninguna relación a la eternidad, ninguna relación a Dios, ninguna relación a la trascendencia. Es un ateísmo práctico, de hecho, líquido, o sea, inasible, ¿dónde está? ¿Dónde habló contra Dios, contra Cristo, contra el cielo? No, simplemente no existe para ellos. Peligrosísimo por la sutileza y cómo se introducen las almas y crea modos de pensar, criterios de vida, que se van apartando, hace que nos vayamos apartando del fin último. Por eso esas personas podrán decir, y somos nosotros, esto no es que pase en Europa ni en Estados Unidos, en el último rincón. Sí, sí, yo creo en Dios, sí, por supuesto, bautizo un hijo, llamo al cura para el entierro, etcétera, pero todo el resto de la vida no dice ninguna relación a Dios, a la eternidad. Bueno, nos puede sorprender, pero Cristo dice, se van a sorprender, ¿eh? Dice que tenían lámparas con aceite, obviamente, las lámparas es el alma, el recipiente, el alma, y el aceite, obviamente, son las buenas obras. Lo que permite que entren unas y no entren las otras, justamente, es el aceite. El aceite, ¿qué es? Las buenas obras, la amistad con Dios, la vida de la gracia, la oración, los sacramentos, la cercanía a Cristo, la vida de gracia, todo eso, todo eso junto, ¿eh? Todas estas cosas se iluminan mutuamente, se ayudan. La vida virtuosa, podemos decir. Bueno, todas se duermen, el esposo se demora, todas se duermen, es la muerte, todos vamos a morir, buenos y malos. A medianoche, a medianoche viene el esposo, un poco atrasado. Bueno, esto puede significar muchas cosas, pero la noche es significativa, ¿no? Viene de sorpresa, cuando ya no lo esperaba. Esta sorpresa, la segunda venida de Cristo, ya está dicho y anunciado por Jesús, ¿no? Cuando todos digan paz y seguridad, ahí será el fin. Cuando perezca triunfar el mal en el mundo, vendrá Cristo. Cuando el anticristo parecerá haber dominado tanto y la apostasía que no quedaría ya ningún cristiano sobre la tierra, llegará Cristo y dice, lo matará al anticristo, al perseguidor, con el aliento de su boca. Va a ser como una especie de enfrentamiento personal. Lo derrotará Cristo con el aliento de su boca. Significa, el aliento de su boca es el Espíritu Santo. Bueno, medianoche, fíjense, Cristo es medio noctámbulo. Nace a medianoche. De noche al amanecer ya había nacido Cristo. Resucita a medianoche. Al amanecer, cuando llegan al sepulcro, ya se levantó. Se le apareció a los apóstoles, ¿se acuerdan? Caminando en el agua a medianoche. Y acá viene a medianoche. Qué cosa rara esta, pero tiene un significado. La noche hace referencia al mal. ¿Qué significa ahí al malo? Cristo vence las tinieblas, desafía las tinieblas al mal y las vence. Él es la luz. Él destruye y aniquila las tinieblas. Bueno, todas despertaron. Todos vamos a resucitar. Unos para el cielo y otros para el infierno. Pero todas se despertaron. A unas, el aceite les permitió entrar en la fiesta, ¿no? Las buenas obras. Y a otras no tenían aceite. Vayan a comprar, les dicen. Parece una falta de caridad, pero no. Los méritos son intransferibles. Un santo no me puede trasladar su santidad a mí. Y que ella se vaya al infierno y yo me voy al cielo. No. Se puede rezar por otro, dar buenos consejos, pero los méritos son personales. No se puede transferir ese aceite. Acá dice, vayan a comprarlo. San Agustín dice, es un chiste, es una ironía. Como diciendo, ustedes vivieron pendientes del mundo, siendo el pensamiento del mundo, las modas de pensamiento, las modas en costumbres, etc. Ahora vayan a pedirle al mundo que les dé aceite para poder entrar acá. No les puede dar nada. No puede dar nada. Es como una especie de burla. Vayan a comprarlo al mercado. El mundo no me puede dar nada que me haga merecer el cielo. El mundo no me puede inspirar nada que me lleve al cielo, que me facilite, que me indique el camino. Bueno, empezó la fiesta y se cerró la puerta. No solamente las bodas, el matrimonio, significa la unión de Cristo para siempre con su iglesia, sino que esto se festeja. Y el cielo, alegraos, dice el Apocalipsis, alegraos y regocija, o sea, recontra, alegrense, porque han llegado las bodas del Cordero. El Apocalipsis habla hermosamente de esta especie de boda eterna entre Cristo y su iglesia, las bodas del Cordero, ¿no? O sea, no solamente estaremos unidos para siempre, sino esto será motivo de festejo. Un festejo es lindo. Uno va sin apuro, hay amigos, hay música, hay comida, hay bebida, no pago nada, no tengo apuro, porque tengo para varios días la fiesta, etc. Todo es, estoy despreocupado, es gozar nomás, disfrutar. Es la mejor imagen, pero lejana, de lo que va a ser la eternidad. Y acá tal vez lo que más impresiona es cuando llegan las otras cinco, golpean, Señor, Señor, como diciendo, ¿cómo no podemos entrar? Señor, Señor. Señor, fíjense, recuerdan esa frase de Jesús, no el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre, el que obra bien. Y a pesar de esta súplica, Señor, Señor, ábrenos. Nos conozco. La frase podría traducirse, es una expresión lingüística semita, podría significar las desconozco, o sea, no son discípulos ni seguidores míos, no, son extraños, son extraños, lenguaje muy común de la Escritura. Tremendo, porque quedan afuera, adentro es fiesta, luz, festejo, gozo, etcétera, que contraste. Y afuera, oscuridad, soledad, intemperie. Es impresionante este contraste, se cerró la puerta. Treméndola la frase. Y bueno, termina Jesús, está prevenido, no saben el día ni la hora. Es decir, miren, van a pasar muchas cosas tremendas, se las acabo de escribir. Es como si le dijera Jesús a los apóstoles y a la Iglesia y a nosotros. Pero miren, esto va a terminar bien. Ustedes tienen que hacer solamente una cosa, vigilancia. ¿Qué significa esa vigilancia? Están preparados siempre para cuando Dios me llame, iré a la tumba y después esperaré que llegue Jesús. Jesús, hay muertos que están esperando ese 2.000, 5.000, 10.000, 100.000 años están esperando. Y bueno, después nos uniremos con ellos para esperar. Pero Jesús va a venir. Un gran tema del cristianismo, gran tema de la fe, la parucía, la vuelta de Jesús, la vuelta triunfante para empezar una gran fiesta eterna. Bien, estos días, estos meses ya, se nos están haciendo duros y el mundo está sacudido y todos nosotros también. Y bueno, se habla de un posible futuro, la nueva normalidad. Un fenómeno tan universal, tan grande, es un mensaje de Dios, es muy claro. Esto es un mensaje de Dios, ¿no? ¿Qué nos quiere decir los mensajes siempre de Dios? Miren, despiértense a tiempo, vigilancia, prepárense. Porque un día estaremos delante del juicio de hoy, vamos a golpear la puerta y a ver si nos dicen, nos conozco, tremenda la frase del novio, de Cristo, de Cristo triunfante, ¿no? Se habla de la nueva normalidad. No, el mundo vive anormalmente. No nos acostumbremos a la normalidad en la cual está viviendo la humanidad. Y se hunde cada vez más, se hunde cada vez más. Esto es un sacudón de Cristo. Se suele llamar un castigo, castigo medicinal, castigo correctivo. Y sí es eso, hay que llamar las cosas por su nombre. Pero ¿para qué mejoremos? Es decir, en otras palabras, a ver si el mundo vuelve a la normalidad después de este mensaje. Tal vez un poquito duro, y no sabemos qué va a pasar más adelante, que nos está mandando Jesús. Gracias.